... Arrancamos en José Ingenieros Almagro jugó su partido con Barracas Había una gran expectativa de la gente de Fernando Ruiz por el buen momento del tricolor pero llegó el conjunto barraqueño y lo derrotó 1 a 0 en el 3 de febrero de Mauro Biasuto Aquí vemos una chance para Barracas el cabezazo y el gol de Alfredo Ábalos el centro y el cabezazo de Arce jugó Lucas Mareque primer partido de Lucas Mareque como titular, el ex jugador de River Independiente para el conjunto de Barracas Central Aquí una llegada bien contenida por Elías Gómez casi el empate en los pies del gordo Altamirano Fue triunfo 1 a 0 a favor del conjunto visitante Vamos a hacer la igualdad en el Bajo Flores entre Deportivo Español y Acasuso dos que necesitaban ganar Español 8 que no gana Acasuso 7 Los locales a través de Sebastián López se ponen en ventaja los 22 del primer tiempo el segundo gol del jugador del Deportivo Español que aprovechan el vértice del área y le mete fuerte arriba al arquero de Acasuso lo salva y el empate del equipo visitante llegará después de esta jugada que el árbitro interpreta como penal hablamos de Estoclas y que González define con ese remate 1 a 1 terminó el partido en el Bajo Flores Hay que agregar que confirmó la dirigencia Ramondino como técnico hasta diciembre por el buen desempeño con un nombre menos de Acasuso y una buena actuación del arquero del Deportivo Español de Menezes Igualdad en dos en Agronomía entre Comunicaciones y Riestra llegaba con cuatro victorias de manera consecutiva el equipo de Eduardo Piso y aquí la apertura con el jugador dependiente el enganche es totalmente dependiente de Federico Barrio Nuevo el equipo de Comunicaciones empata el goleador Jonathan Herrera gran jugada de Bravo como lo pide Stinfale abajo del arco centro del corazón llegada del 9 cara interna del pie derecho para darle el empate muy buena la jugada de Bravo los jugadores como Barrio Nuevo agregando lo que vos decías suelen generar esa dependencia tal cual lo que decía Patricio el tema de Ortiz aquí es un jugador que le pidió a los Andes para la B Nacional no anduvo por lo físico y es fundamental en San Miguel mejor ritmo que sacaron y fue gol tan rápido que la gente tampoco lo habrá visto en la cancha un zapatazo Herrera la garrera tocó por abajo del arquero y le daba a Riestra el 2 a 1 y después Javier Pintos el exjugador de Tristan Suárez le da el empate definitivo para este 2 a 2 5 que no pierde Comu 4 que no gana el conjunto de Riestra vamos a ir al nuevo Francisco Urbano una multitud para ver la victoria de Morón error del arquero de Sábato el viento y un rol importantísimo en ese remate centro de Ottermín el arquero se confía la hace picar la hace picar y se va por arriba de su cuerpo el arquero de Sábato centro de Peralta sale de Sábato ya Sonia que cabecea la pelota en el borde del área no puede despejar el hombre de Platense y Federico Domínguez ponía el 2 a 0 en 23 minutos Morón comenzaba a marcar diferencias el Caramar que lleva 4 partidos sin ganar iba a descontar en el final renunció Pablo Rial a la comisión directiva de Platense ultimatum para Anselmo ahí Mastrangelo ve un penal que solamente vio él el gol de Vega acostumbrado a convertirle al Deportivo Morón que suman 9 sin derrotas con 6 victorias y 3 empates el 2 a 1 definitivo que lo posiciona muy bien al equipo de Blas Junta en zona de reducido abajo a la izquierda Morel casi llega pero no pudo contenerlo bueno algo muy bueno fíjense el estadio Carlos Quinto en perfectas condiciones tras lo vivido por las inundaciones hace menos de un mes y Flandria que ganó 3-0 sobre Almirante firmaba el domingo Almandós firmaba el lunes Almandós firma hoy Almandós firmará mañana Almandós firmará Almandós gol de Flamia Alejandro González 1 a 0 gana dijo que no conocía a los Basambera ¿no? ha mentido 1 a 0 gana el Canario gol de Alejandro González Martín Ross el ex jugador de los Andes con un zapatazo puribundo al palo del arquero hay responsabilidad de Centeno el 2 a 0 para el Canario cuando faltaban 5 para el final cuando vemos nuevamente la jugada del segundo gol ¿qué solo crees? falta o no Almandero hay una cortina con un poco de inocencia del zaguero y el puntazo arriba Pedro Sosa tras una jugada más de inriestra la empuja abajo del arco con Centeno vencido goleada a favor de Flamia cortina racha de 9 sin ganar Almirante en un pozo ¿no? 6 que no gana como visitante uno de los equipos que se había preparado para intentar afinar el que había ganado los dos primeros partidos entre la Atlanta ganó un partido con Morón perdido un partido con Morón perdiendo 4 a 3 y era candidato Fénix y San Carlos empataron 0 a 0 en el estadio Armenia el equipo que hace las veces de local de Fénix que tiene la sede social y fue fundado aquí en la ciudad de Buenos Aires y jugó hasta la temporada pasada en el estadio municipal de Pilar está expectante para ver si se puede meter en el reducido la única posibilidad para San Carlos de Raberta que no pudo definir bueno Brown le ganó 3-0 a Merlo muchos me preguntan por qué es el mejor equipo de la B bueno porque es un equipo que se conoce porque ataca porque tiene delanteros con goles porque le sumó pragmatismo aquí Quintana en posición dudosa le da la apertura al equipo de Pablo Bicó remate de Villa Mayor para mí estaba adelantado Quintana en línea dice que no 1-0 a favor de Brown el segundo de Quintana es una jugada bárbara centro de Lemo cabecía Quintana le cambia el palo el 2-0 el ex huracán y Tristan Suárez le daba holgura tranquilidad y justicia al resultado para el equipo tricolor y la punta momentánea hasta que fue de defensores está jugando en este momento con Italiano y el tercero de Maxi Brito que ingresó en el segundo tiempo la gran aparición de este equipo de Vico la empuja tras una corrida de torren y una victoria que terminó con una declaración muy fuerte de Pacini los jugadores no tienen altitud esto puede recalar Mare de Maldonantel ya no jugaron Dudar y Páez no se sabe si por lesión o por problemas internos bueno Merlo está complicado por el descenso y también lo está colegiales que un par de victorias le permitirían salir de esa zona ante la Guay tenía una posibilidad porque además iba a meter al equipo visitante en una zona complicada empataron 0 a 0 el tiro de Milton Álvarez que casi es gol después la chance para colegiales la Guay y esta ocasión que se lo pierde debajo del arco Isaac Suárez buen jugador un jugador de mi paladar muy buen jugador mira este partido es importante porque el último partido que el jugador armenio lo había perdido con inconvenientes en el vestuario frente a Brown 7 partidos sin victorias el equipo de Pulciano aquí no jugó con Suárez y le ganó 1 a 0 jugando bien con gol de Matías Greco aquí todas las cedadas para el deportivo armenio en un yerro gravísimo de Alonso en el cierre y la cedada de Greco para la apertura y el único tanto de armenio que cortó una racha negativa importante y lo sacó de posibilidades al equipo de Pedro Damián Monzón está Pulciano el ex sancionante de Jorge Burruchaga y el final y el triunfo del conjunto de la colectividad ¡Gracias!